En el ámbito sindical azucarero, se desata una fuerte controversia que ha generado tensiones entre los líderes sindicales de las principales empresas de la provincia de Ascope. El secretario del Sindicato de Trabajadores de Cartabio, Hugo Paredes, ha remitido contra sus homólogos de Casagrande, Armengol Saucedo y de Chiquitoy, Willy García. Los cuestionamientos surgieron tras las acusaciones de que Paredes habría sido colocado en su cargo por la propia empresa Cartabio, lo que ha llevado a declararlo persona no grata en el sindicato de Casagrande. Desde Casagrande, el secretario general ha manifestado su descontento con Paredes, señalando que sus acciones favorecen a la empresa más que a los trabajadores. Casualmente le estoy leyendo acá el comunicado, lo tengo acá en mi oficina, estoy detenidamente leyendo. Entonces, ustedes saben ese dicho que dice que cuando los perros ladran es porque estamos avanzando. Entonces, yo quisiera responderle inclusive al señor Armengol y a este señor que dice acá de Chiquitoy. ¿Cómo va a ser posible que ellos caigan en una bajeza y nos estemos haciendo daño como azucareros? ¿Cómo va a ser posible que si fuera así, cómo me voy a estar plantando yo el mismo cuchillo diciendo que a mí me ha puesto la empresa? Es algo que no tiene argumento, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, el trabajador, el azucarero sabe, no es tonto. ¿Cómo es posible que yo voy a declarar públicamente y delante de todos estos señores directivos de Chiquitoy que a mí el puesto o el cargo que yo tengo me ha puesto la empresa? Si fuera así, entre comillas, ellos están hablando del 2000, este, de mi periodo del 2021, 2023, si fuera así, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, por qué yo, por qué yo, este, viajé a los siete días a hablar con la ministra? Bexy Chávez estaba en ese entonces para que vayan entrando ya los señores vulnerables, ¿no? Luché remetiendo contra el grupo Gloria con todos esos abusos, pues, de que siendo vulnerables, siendo diabéticos, gorditos, todo, nos recortaban los sueldos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En todo mi comunicado, en todas las expresiones que lo hago pública por intermedio de sus televisivas, ¿no? Siempre yo no estoy de acuerdo a la política que está la empresa tomando contra los trabajadores y por ese motivo hemos visto también las utilidades de ese entonces, ¿no? Hemos estado preocupados, ¿no? Por las utilidades y hemos estado investigando, hemos estado inversos por eso que recibimos unas buenas utilidades también, ¿no? Entonces, si fuera así, ¿por qué me han vuelto a reelegir y he ganado con el 80% de votos de todos los trabajadores? ...dentro del comunicado que usted ha hablado incoherencias, despropósitos en contra del señor Benigno Chirino Sotelo y que él sería, pues, la persona que ha ayudado a que tenga beneficios, en este caso, el azucarero de Casagrande. ¿Qué quiere responder ante esto? Yo lo que estoy hablando, no vengo a impresionar, ¿no? A los trabajadores, sino estoy hablando la verdad. La verdad es lo que el señor vino acá, ¿no? A tratar de darse de luchador, ¿no? Y nos hizo hacer arengas, nos escuchó y quedó ahí nunca más, vio por nuestros reclamos. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que ha sacado Benigno Chirino, este señor? Esa es la verdad. Ah, ¿acaso es falso a lo que ha sacado solamente 50 soles más, nada más en el pliego de reclamo? Los 300 soles ya lo tenían ganado durante seis años. 300 soles por tres años, 300 soles por tres años más. Son seis años que lo venían ya ganando los trabajadores de Casagrande y él ha sacado solamente 50 soles más. ¿Qué tal logro? Cuando yo fui al secretario técnico del ministro de Trabajo en Lima, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo, el señor Sotelo ha venido a leer, ha dicho que ha sido un éxito y todos los trabajadores de Casagrande están contentos. ¿Este señor acaso ha sacado las vacaciones, el bono de vacaciones que le compete a los trabajadores? No sacan los trabajadores, se van con vacaciones y no le dan ningún bono por vacaciones. Cartabio sí lo tiene. Cartabio sí lo tiene. En Quinquenio, los señores que tienen 35 años de servicio, ¿cuánto reciben? 900 soles en Casagrande. Acá recibimos más de 3.000 soles. Por su parte, Paredes ha calificado estas acusaciones como infundadas y asegura que su gestión siempre ha estado orientada a defender los derechos de los trabajadores azucareros. Es inaceptable que intenten desprestigiar mi labor sindical por acusaciones en fundamento. Siempre he trabajado por y para los trabajadores de Cartabio y que cualquier insinuación de lo contrario es un ataque erecto contra mi integridad. En Chiquito, yo como secretario de la Federación, yo me personé en una huelga, en un paro. Delante de todos los trabajadores, a mí me gusta dar la cara y decirles las cosas como son. Yo fui a hablar y hablé acá con el secretario de Chiquito, Willy García, y acá en la Federación todos los secretarios generales que estaban, el de Laredo inclusive, ¿no? Y inclusive estaba también ahí el de Casagrande, que es el ingeniero Casia, ¿no? Y hablamos con él que ese reclamo, ese paro no tenía ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque había un pacto y convenio colectivo que ya estaba formado por cuatro años. Y estos señores lo que querían hacer, otro nuevo reclamo y pacto y convenio colectivo a los tres años, sin culminar el cuarto año. Entonces no procedía. Esa huelga le iban a dar ilegal. Y yo les dije ahí, compañeros, no caigan en la mentira, delante del secretario general, porque a él les pesó haberme invitado para yo decir las verdades como son, ¿no? ¿No? Señores, va a haber despidos y después no se vayan a lamentar. ¿Y no ha habido despidos? ¿Acaso le han ponido a reponer a su trabajo a los trabajadores? ¿Ustedes saben lo que sufren los trabajadores? Tienen que educar a sus hijos. Es cierto que una huelga es necesario para nosotros manifestar nuestra protesta, pero siempre y cuando reúnan los requisitos y estemos guiados por personas donde nos conduzcan al éxito, no donde nos encamine por un camino que mañana más tarde va a haber un abismo. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, quisiera aclarar a los compañeros de Chiquitoy, que están por ahí mal informando, ¿no? Algunos señores que yo he tenido que ver en el último pacto y convenio colectivo, cosa que es falso, de toda falsedad. Siempre hemos estado, acudimos a una reunión donde nos invitó el secretario general, el señor Rogelio, donde nosotros fuimos a ver para que le den todo el apoyo para que él pueda dar el pacto y convenio colectivo. Él quedó en considerarnos a nosotros para sacar beneficios para los trabajadores de Chiquitoy, cosa que no fue así, cosa que nos dio la espalda, nunca nos llamó, e hizo un pacto y convenio colectivo con un incremento, pues, al básico de 140 soles. Por cuatro años. Imagínense, por cuatro años. O sea, tres años y uno de gracia. Cuatro años, ¿no? Y hay que decirlo así. Nosotros tenemos que formar un nuevo sindicalismo participativo, democrático, hay que enseñarles a ellos qué importancia tienen aquellos viejos luchadores, los sindicalistas que han dejado hasta su vida porque exista esta organización sindical para defender los beneficios de los trabajadores. ¿Cuál es el temor? ¿Cuáles son los resquemores? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor?